Martín Al alba viene Martín Cuando viene, clarea No sé si él trae la luz o él con la luz viene o si es lo mismo pero se mete como la luz por todas las arnijas expulsa de las sábanas ahuyenta los fantasmas desbarata las sombras programa el día la vida y sus proyectos son ramos de alelíes sobre todas las mesas a mediodía viene Martín y se sienta a mi lado no me reclama el pan que no comió ni el vino que no alcanzó a beber entrae bajo el brazo como una vez lejana como siempre el pan y el vino frescos ¡Ay! ¡Qué otro sabor tienen los alimentos desde que viene y viene! sé que Martín se sienta ahora en millares de mesas como se sientan a la mía serenamente dueños de sí y de mí millares de muchachas y muchachos versos de un mismo himno y en cada mesa ponen su pan de amor su vino de alegría para que comulguemos con tanta sangre en flor asesinada para que comulguemos con tanta sangre en flor renaciente con ojos limpios alzan su copa y nos palmean la espalda dicen justifiquemos este pan ardamos como lámparas recojamos sentido en las cenizas ánimo vamos el futuro dicen es lo que haremos ¡Gracias! ¡Gracias! el futuro es lo que lesarda sonios no en el interior les diesen el futuro se muere la razón es lo que nos 울리 san